Por tu amor Sentí que te amo Estoy perdiendo la cabeza Y en tu amor, tu amor Quédame a mí sin regresar Estoy perdiendo la cabeza Estoy muriendo por tu amor Tengo una crisis contigo Tú conmigo Estoy perdiendo el patrón Estoy perdiendo la cabeza Y en tu amor Yo quiero vivir, no quiero morir Por tu amor voy a seguir Yo quiero vivir, no quiero morir Yo quiero vivir, no quiero morir Yo quiero vivir, no quiero morir Yo quiero vivir, no quiero morir